Tú, ah, tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú a los otros en fortalezas que resistirán. Si el planeta se acaba y la estrella se va, con lo es que tu imperio no va a caer. Si el planeta se va, con lo es que tu imperio no va a caer. Si el planeta se va, con lo es que tu imperio no va a caer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!